Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín, de hecho un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos un colador de violín. Y de ese día empezamos el trumendo reciclado. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Música Gracias por ver el video.